La Mujer Especial Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Música Tú, la mujer especial eres tú Y yo, contigo tu amante Se bote la lluvia, una canción de amante Tú, la mujer especial eres tú Un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo o tu amante Que me inspira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial eres tú Eres tú mi amor y yo Y yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Música Música La mujer especial eres tú Mi universo entero Y yo, tu amigo o tu amante Cuando más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú Y yo, tu amigo o tu amante Tu eterno amante y amigo Música 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 Música